La Plaza de la Constitución se encuentra lista para recibir la 17ª edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Del 12 al 22 de octubre, el corazón de la Ciudad de México reunirá a 297 editoriales de 28 países diferentes. También se llevarán a cabo 1.400 actividades artísticas y de fomento a la lectura para toda la familia. Este año el país invitado es Chile, el cual presentará sus nuevas propuestas editoriales y recordará a literatos como Pablo Neruda y Rosario Rojas. Ninguno que hoy recibe el premio iberoamericano Elena Poniatowska es un libro que habla precisamente de la oralidad y de la itinerancia. Desde la voz de una niña de un pequeño circo que decide narrar los cuentos milenarios de las mil y una noches, como una moderna cherezade. Y yo, yo pienso en esta niña. Y pienso en todas las mujeres y los hombres que contaron durante siglos las historias de las mil y una noches para que llegaran hoy hasta nosotros. Y pienso también en Violeta Parra recorriendo infatigables los campos chilenos. Y por supuesto pienso en mi familia, que me contó historias cuando niño. Y siento que el hecho de que hoy se premie a una novela que habla de la oralidad y del viaje de las historias, es una forma de decirle a mi abuelo, a mi padre, a Violeta, a nuestros pueblos originarios y a nuestros escritores, poetas, payadores y cuenteros, que por favor no se callen, que no se callen nunca, que jamás dejen de narrar, porque son las historias las que nos salvan del olvido en un mundo en el cual el narrador se ha convertido en una caja negra cada vez más plana, que habla y habla todo el día pero que casi nunca tiene nada que contar. Vale la pena destacar que uno de los ejes de la feria estará enfocado a la solidaridad y unión vivida tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Agradezco muy sinceramente porque usted ha reconocido con ello a los topos chilenos que no dudaron ni un segundo de estar aquí en Ciudad de México ayudando a los miles y miles de rescatistas que demostraron que la solidaridad, que demostraron que el afecto, que demostraron que el compromiso es fundamental cuando los pueblos se unen para enfrentar la desgracia. Con información de Frida Falcón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. ¡Gracias!